El 19 de diciembre estaríamos iniciando con lo que es la escuela de verano, así que con muchas expectativas y bueno, esperando ya los niños para la nueva temporada. ¿Cuál es la propuesta que están organizando para esta nueva edición? Sí, nosotros tratamos de mantener la línea, hace más de 30 años que viene trabajando esta escuela de verano, que tiene una orientación socio-afectiva muy importante, de integración, los ejes más importantes son la vida en la naturaleza, la natación, las actividades estéticas o expresivas, así que vamos a manejarnos siempre sobre esos ejes durante la escuela de verano. Está abierta para los chicos de 4 a 12 años, para lo que es la comunidad universitaria y toda la comunidad riocuartense. ¿Empieza el 19 y hasta cuándo se extiende? Hasta el martes 28 de febrero, ese sería el último día de la colonia y bueno, los horarios son de 9 a 12.30. ¿Siempre se organizan también propuestas con las propias familias de los chicos que asisten? Sí, hay diversas actividades, tenemos los intercolonias que participamos con otras colonias, también tenemos la posibilidad de trabajar en encuentros familiares, donde vienen los abuelos, los papás, es muy diversa la actividad que tenemos para los niños durante toda la temporada de la escuela de verano. ¿Y desde cuándo se pueden realizar las inscripciones? Ya están abiertas las inscripciones en la dirección de deporte, hay que acercarse y también tenemos la posibilidad de que puedan hacer por descuento de haberes la inscripción para los chicos.